¿Ya sabe dónde está Samir, doctor? No, desconozco dónde está. Me estoy enterando a través de los medios. Acabo de escuchar a la periodista, a su colega, de que la ministra habría dicho que salió del país. Así que lo tomo como fiaciente que salió del país y la ministra tiene ahí los registros respectivos. Yo pensé que estaba dentro de la Argentina realmente. Lo que usted me permite, si Samir estuvo 23 años, un poco respondiendo a la inquietud que han manifestado ustedes. Estuvo 23 años sometido a este proceso. Durante 23 años siempre concurrió, hace muchos años, viene concurriendo todos los meses a firmar al tribunal oral. ¿Y qué pasó ahora? Incluso pidió permiso para irse de vacaciones a Pinamar en enero. ¿Y entonces por qué este cambio de 180 grados? Él tenía una restricción, como tiene cualquier imputado, de libertad provisoria, o sea, no podía ausentarse del juzgado por más de 80 o de 100 kilómetros, en algunos casos, por más de 24 horas. Siempre cumplió, o sea, la provisión de salida del país que decreta el tribunal a posteriori, cuando él deja de comparecer, porque él había manifestado que iba a concurrir en todas las audiencias cuando incluso no era necesario. O sea, que usted está sorprendido por esta fea. Claro, sorprendido a todo el mundo. Ah, usted también está sorprendido. Claro, doctor, porque usted es una familia de abogados que siempre a sus acusados les piden que estén a derecho. Exactamente, es cierto. Y va a seguir... Y usted está obligado a seguir siendo abogado de Samir. Tengo que seguir obligado. Yo renuncié, pero porque él ya venía manifestando... No hacía caso. O sea, le decíamos que no podía interrumpir el tribunal y interrumpía. Fue un poco así la cosa, ¿no? Me llamó la atención el tribunal. A mí me llamó el presidente del tribunal en presencia de él para decirle, mire, pare la mano, en otras palabras. Claro, frene un poco. Porque así no se puede llevar. Entonces, él no quería aceptar. Él quería hablar en cualquier momento, cuando en realidad hay que mantener un orden. Claro. ¿Y por qué no puede renunciar a la defensa de Samir? No se puede renunciar porque la defensa de un imputado es un ministerio. Es un ministerio como el ministerio público. Ah, porque yo escuché a varios abogados que por tal o cual razón, por ejemplo, por disparidad moral, renunciaron a la defensa de la persona. Sí, yo realmente no puedo. Es a la inversa. En esta situación, sí, sí, lo que usted dice es cierto. Pero yo no tengo una violencia moral o que me impida a mí continuar con esta defensa. Samir fue siempre un hombre impetuoso. Y me parece que decirle que yo moralmente me encuentro en condición de seguir con una causa que comencé hace 23 años. Sí, Datoli, se lo escucha usted, digamos, obviamente cumpliendo con su deber, pero molesto. Pero por supuesto. Está como... Usted está enojado con Samir. Muy molesto, muy enojado, porque... Pero enojado, pero no al punto de decir no lo voy a defender más. Y es una cosa que yo... No, porque usted es responsable. Pero realmente ha dicho cosas que no nos gustan ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi hermano, ¿no? ¿Cómo que se diría? Y me ha dicho que somos inocentes, que somos ingenuos, que en algún momento mencionó que a un abogado... No dijo al abogado, no dijo que abogado él le habría dicho el tema de la extorsión. A mí nunca me dijo absolutamente nada. Es una sala, todas las salas ahí, hay un montón de cámaras de video, se está filmando todo, está todo filmado, hay micrófonos por todos lados. Le había dicho que le habían pedido un millón trescientos mil dólares. Claro, si él me dice algo, yo en el momento pido la palabra, que nunca me la han negado, tampoco me la pueden negar, y le digo a viva vos lo que estaba pasando y el tribunal hubiese tomado las medidas necesarias. Mire, doctor...